¡Hola a todos! ¿Vais a algún sitio? ¡Así que vais al parque de atracciones! ¡Qué divertido! ¡Oh! Pues tendréis que esperar al próximo autobús. ¡Mirad! ¡Aquí está! Bueno, no os preocupéis, todavía queda otro. ¡Aquí viene! ¡Vaya! Ese era el último autobús. ¡Qué pena! Hoy no habrá parque de atracciones. Pero... ¡a lo mejor si os ocurre algo igual de divertido! ¡Acá! ¿Qué has pensado, Nina? ¡Bien hecho! ¡Muy bien! ¿Y ahora qué, Pocoyo? ¡Qué guay! Pero parece que a Pato no le ha sentado muy bien. ¡Turno para Eli! ¡Genial! ¡Has montado una pista de obstáculos para jugar! ¡Tranquilo, Pato! ¡Tú puedes! ¡Pato quiere enseñaros su idea para una nueva atracción! ¡Roberto! ¿Puedes ayudar a Pato? ¡Ajá! ¡Tenid cuidado! ¡Estáis subiendo demasiado! ¡SUSCRIBETE! ¡Alguien! ¡Enhorabuena, chicos! Con la imaginación, habéis logrado tener vuestro propio parque de atracciones en casa. ¡Adiós a todos! ¡El gran tobogán! ¡Ay! ¡No hay nada como un día de descanso! ¡Rápido! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pato y a Eli qué tienen que hacer? ¡Seguirle! ¡Seguiré Pocoyo! ¡Rápido, por aquí! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Columpios! ¡Y un tío vivo! ¡Eso sí que parece emocionante! ¡Vaya! ¡Un tobogán! ¡Un tobogán gigante! ¡Los a todos! ¡Seguirle! ¡Los a todos! ¡Los a todos! ¡Columpios! ¡Eso sí que sabemos! ¡Muy bien! ¡Qué amable, Pocoyo! ¡Dejar pasar a Pajarito antes que tú! Sí, 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 muy bien, Pajarito, ya te vemos. Estamos todos mirando. ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¡Ánimo, adelante! ¿A quién le toca? ¿Alguno de vosotros puede decirnos a quién le toca subir ahora? ¡A Pocoyo! ¡Cierto! ¡Le toca a Pocoyo! ¿Pocoyo? ¿Pocoyo, a dónde vas? ¿No te vas a tirar por el tobogán? ¿Seguro que te lo estás pasando bien, Pocoyo? ¿No quieres probar el tobogán? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! ¿Te da miedo el tobogán, Pocoyo? ¡No! Así se hace, Pocoyo ¡Oh, vaya, pero... ¡Oh, vaya, pero...! ¿Qué pasa, Eli? ¿Dices que te da un poco de miedo tirarte por el tobogán? Ojalá hubiera alguien que se lanzara con ella Pero... ¿Pero quién? ¿No os parece que Pocoyo puede ayudar a su amiga Eli a sentirse más valiente si se tira con ella? ¡Sí! ¡Yo puedo ayudar a Eli! ¡Sí! ¡Claro que puede! ¡Oh, cuidado! ¡Cuidado! 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 ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Lo conseguiste! ¡Bravo, Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Arriba y abajo Arriba Abajo ¡Hola, pajarito! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Arriba! ¿Qué estáis haciendo? Arriba y abajo ¡Ah! ¡Estáis jugando a subir y a bajar! Abajo ¡Arriba! Podéis decir todos ¡Arriba y abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¿Entiendes ahora lo que es arriba y abajo, pajarito? ¿No? Profesor Pato Clase, prestad mucha atención. El profesor Pato dice... Esto es un planeta. Y esto es un marciano. El marciano está encima del planeta. Encima. Ahora el marciano está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Y ahora está delante del planeta. Delante. Pajarito, es tu turno. ¿Podéis decirle a Pajarito dónde está el marciano? ¡Delante! El marciano está delante del planeta. Parece que el marciano malhumorado quiere decirnos algo. ¡Tarán! Ahora sabemos lo que es encima, debajo, detrás y delante. Gracias, profesor Pato. Con la garantía del profesor Pato. ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Nos ayudará a explicar arriba y abajo. Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Subiendo! Está subiendo hacia arriba. Eso es. Está subiendo por la escalera. Y ahora... Y ahora... Pocoyo está subiendo o bajando. ¡Está bajando! ¡Hacia abajo! ¡Sí! ¡Está bajando por el tobogán! ¡Estás listo para subir, Pajarito! ¡Venga! ¡Arriba! ¡Ahora... ¡Abajo! ¿Entiendes ya lo que es arriba y abajo, Pajarito? ¡Mmm! ¡Menú de números! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Cien! Llegó la hora de comer algo rico. Me parece que Pato ya está listo para pedir. Ocho zanahorias. Muy bien. Ocho zanahorias. ¡Oh, vaya! ¿Y si ahora pides... Ocho cerezas? ¡Ocho cerezas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Podéis decirle a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Eso es! ¡Ocho! ¡El Bamús! ¡Esto sí que nos ayudará a explicar arriba y abajo! ¡Arriba! ¿Podéis decirle a Pajarito hacia dónde van? ¡Arriba! ¡Están subiendo! ¡Eso es! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Abajo! ¿Podéis decirle a Pajarito hacia dónde van ahora? ¡Abajo! ¡Están bajando! ¡Eso es! ¡Abajo! Bueno, Pajarito, ¿entiendes ya lo que es arriba y abajo? ¿De verdad? ¡Estupendo! ¡Buen trabajo, Pocoyo! ¿Qué dices, Pajarito? ¿Que ya entiendes lo que es arriba y abajo? ¿Pero que Valentina no? ¡Ay! Va a ser un día muy largo. ¡Arriba, arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Ecima, encima! ¡Debajo! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! ¡Arriba, abajo! Abajo, arriba y abajo. Arriba, abajo. Arriba y abajo. Arriba y abajo. Y como veía que no se caía, fue a llamar a otro elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. ¡Sí! Tres elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cuatro elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Cinco elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Seis elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Y como veía que no se caía, fueron a llamar a otro elefante. Adivina adivinanza. ¡Hola, Pato! ¿Has visto a Pocoyo? Le estoy buscando, porque me dijo que me iba a enseñar un juego nuevo. Bueno, si le ves, dímelo, ¿vale? Pero, ¿qué es eso? ¿Es un árbol azul? ¿O una especie de chimenea? ¿Por qué te ríes, Pato? ¿Tú sabes lo que es? ¿Lo sabes? ¿Y por qué es tan gracioso? ¿Qué puede ser? ¿Lo habéis visto? ¡Se ha movido! Bueno, me rindo. Es que estoy totalmente confundido. ¡Mira! ¡Ahora son dos! Quizás son un par de seres espaciales, azules, extraterrestres. ¿Alguno de vosotros sabe qué son esas cosas azules? ¡Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Es Pocoyo! ¡Oh, es verdad! ¡O sea que eras tú, claro! Bueno, casi lo tenía en la punta de la lengua, ¿eh? ¡Mi juego! ¿Tu juego? ¡Ah, ya entiendo, Pocoyo! Así que este es el juego que querías enseñarme. Es un juego de adivina adivinanza, ¿no es así? Bueno, déjame probar otra vez. ¡Ah, sí, sí, un alien! Muy gracioso, Pato. Bien, vamos allá. ¿Esto se parece a un tipo de... ¿de montaña? No. ¿No es una montaña? Bien, bien, ya lo sabía, sí, sí. Veamos, no es una montaña, es... ¡No, no, no me lo digas, no me lo digas! ¿Valentina? Esto sí que no me lo esperaba. Bueno, estoy perplejo. ¿Alguno de vosotros me puede echar una mano? ¿Vosotros sabéis lo que es? ¡Eli! ¡Es Eli! ¡Es Eli! ¡Sí, eso es! ¡Es Eli! Lo sabía. Solo estaba haciendo como que no lo sabía. Pero estaba clarísimo desde el principio. Bueno, más o menos. ¡Otra vez! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso es! ¡Juguemos otra vez! Ahora que me he entrenado, estoy seguro de que lo haré bien. Bien, ¿no vas con tus amigos, Valentina? ¡Oh! Esto lo sé yo, es muy fácil. Es una flor. ¡Una inmensa flor roja! ¡Enorme! ¡Una flor que canta! ¡No! ¡No, no, 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 espera! Lo sé, lo sé, es un helicóptero. ¡No, no, 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 no es un helicóptero! ¡Es un molino de viento! ¡Un molino de viento que canta! ¿No? Bueno, no. No necesito ayuda, pero... ¿Alguno de vosotros podría decirme qué es? ¡Pulpo! ¡Es pulpo! ¡Pulpo! ¡Ay, sí! ¡Claro, claro! ¡Es pulpo! ¿Por qué no he dicho pulpo? Sois muy buenos en este juego, ¿eh? ¡Juego otra vez! Bueno, menos mal, puedo probar otra vez. Esta vez seguro que lo consigo. ¡Oh! ¡Vaya, vaya! Esto... Pues es un... ¡Ah! ¡Hola, pajarito! ¿Podrías darme una pista? ¡Ah! ¡Me lo sé! ¡Me lo sé! ¡Este me lo sé! ¡Sé lo que es! ¡Sé lo que es! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo en la punta de la lengua! ¡No sé lo que es! ¡No tengo ni idea qué es! ¡Lo sabe alguno de vosotros, por favor! ¡Pato! ¡Pato! ¡Es pato! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es pato! ¡Pues claro! ¡Pero! ¿Pero os vais ya? ¿Podemos jugar una vez más? Todavía no he acertado ninguna. Anda, por favor. ¡Estupendo! ¡Gracias! Ahora que ya he aprendido a jugar este juego, seguro que esta vez lo adivino. ¿Qué es esto? ¡Lo sé! ¡Este lo sé! ¡Estos son mis amigos! Pajarito, Pato, Pocoyo y Eli. ¡Sí! ¡Amigos! ¡Amigos! ¡Oh! 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 ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por todos! ¡Adiós, amigos! ¡Hasta la próxima! ¡Vacaciones espaciales! ¡Mirad! ¡Aquí viene Eli! ¡Hola, Eli! ¿A dónde vas con esa mochila tan grande? ¡Ah! ¡Te vas de vacaciones! ¡Genial! ¡Chicos! ¿Pero por qué estáis discutiendo? ¡Montaña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya veo! Pocoyo quiere ir de vacaciones a la montaña. ¡Ah! ¡Y parece que Pato prefiere ir a la playa! Bueno, los dos sitios son fantásticos. ¡Seguro que si nos ponemos de acuerdo y usamos el sentido común, podríamos... ¡No! ¡Ah! 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 Un momento. Creo que Eli tiene una propuesta. ¿Vacaciones espaciales? ¡Qué bien suena, eh, chicos! ¿No? Creo que no les entusiasma mucho tu idea, Eli ¡Venga, chicos! ¡Confíad en Eli! ¡Se conocen los mejores rincones del universo! ¡Primera parada! ¡El planeta de los cráteres pompas! ¡Qué emocionante! ¡Oh, Eli! ¡Este sitio es increíble! ¡Oh! ¡Vaya! Creo que a Pato no le gusta tanto ¡Ha morido! ¡No! ¡Otra vez no! ¡No os peleéis! Tienes razón, Eli Seguro que el próximo planeta que visitemos les gusta más ¡Bienvenidos al planeta de los árboles musicales! ¡Wow! ¡Qué ritmo, Eli! Me temo que Pocoyo no tiene muchas ganas de bailar ¡Buena idea, Eli! ¡Vamos a demostrarles que este planeta es insuperable! La verdad es que no están siendo unas vacaciones muy relajantes ¡Chicos! ¡Última parada! ¡Es increíble! ¡Mirad! ¡Una playa en el espacio! ¡Oh! ¡Mira! ¡Wow! ¡Y eso! ¡Eso parece una montaña! ¡Es! ¡Es el mejor planeta del espacio exterior! ¡Lo tiene todo! ¡Playa y montaña! ¡Eli! ¡Este lugar es maravilloso! ¡Gracias, Eli! ¡Ahora sí que sí! ¡A disfrutar todos juntos de las vacaciones! ¡Esto es vida! ¡Fenomenal! ¡Vivan las vacaciones y vivan los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! Vamos a ver... ¿Qué te gustaría hacer hoy? ¿Qué tal si... ¿Pocoyo? ¡Pocoyo! ¿Dónde se habrá metido? Voy a necesitar ayuda. ¿Me ayudáis a buscar? ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto a Pocoyo? ¿Alguno de vosotros puede decirme dónde está Pocoyo? ¡Está aquí! ¡Me alegra verte por aquí! Dime, Pocoyo, ¿qué te gustaría hacer hoy? ¡Guau! ¡Qué idea tan original! ¡Jugar es francamente divertido! ¿Y a qué quieres jugar? ¡Ya sé! ¿Pocoyo? ¿Dónde se ha metido ahora Pocoyo? Nada por aquí... Nada por allá... ¡Un momento! Algo se mueve por... ¡Pocoyo! ¿Estás ahí? Demasiado lejos. Será mejor acercarnos y ver. ¿Podría ser esto Pocoyo? ¡No! No, no, no. Pocoyo no es verde y espinoso. Creo que eso es un cactus. Seguro que se ha escondido. ¡No! ¿Le veis? ¿Dónde está? ¿Alguno de vosotros puede ver dónde está Pocoyo? ¡En el cactus! ¡En el cactus! ¡Hola, hola! ¡Tú ganas, Pocoyo! ¡Bonitas gafas! Oye, conozco un juego que... ¡Pocoyo! ¡Vuelve! Me pregunto dónde ha ido Pocoyo esta vez. Nada por aquí... Nada por allá... Será posible. ¿Dónde se habrá metido? ¡Qué bonito! ¿Sabéis lo que es? ¡Es un pez! ¡Sí, es un hermoso pez! ¿Y dónde viven los peces? ¡El mar! ¡En el mar! ¡Eso es! ¡El mar! A lo mejor Pocoyo está en el mar con los peces. Un momento... Ese pez tiene brazos. Los peces no tienen brazos. ¿O sí? ¡No! Tú no eres un pez. Eres Pocoyo. ¡Hola! Ahora que te he encontrado, y retomando nuestra conversación, conozco un juego que... ¡Oh, no! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Bonito bosque! ¡Y qué frondoso! ¡Cuántas flores! Pero no veo a Pocoyo por ninguna parte. ¿Y vosotros? ¿Veis a Pocoyo? ¿Seríais tan amables de decirme dónde está Pocoyo? ¡En las flores! ¡Está escondido en las flores! ¡Es verdad! ¡Las flores no tienen pies! ¡Hola! ¡Hola, Pocoyo! No ha sido fácil encontrarte, ¿eh? ¡Bravo por Pocoyo! Y volviendo a mi idea. Conozco un juego que se llama El escondite. ¿Te gustaría jugar al escondite? ¡Ah, no! ¡Claro! ¡Qué despiste! ¡Llevamos todo el rato jugando al escondite! De tanto jugar, Pocoyo se ha quedado dormido. Dulces sueños, Pocoyo. Adiós. Hasta la próxima. ¡Jugando al escondite! ¡Hola a todo el mundo! ¿Pero qué he dicho? Uno, dos, tres... ¡Ah, ya veo! ¡Es un juego! ¡Estáis jugando al escondite! ¡Ocho, nueve, diez! Pocoyo, sabes lo que hay que hacer ahora, ¿no? ¡No! ¡Tú no te escondes! ¡Tus amigos se esconden y tú les buscas! ¡Ya sé! ¡Lula! ¡Sí! ¡Oh, Pocoyo! ¡Me encontré! Sí, pero Lula no está jugando, Pocoyo. ¡Pajaroto! ¡Pajaroto! ¡Pajaroto tampoco está jugando al escondite! ¡Tienes que encontrar a Eli, a Pato y a Pajarito! ¡Ánimo! ¡Es muy fácil encontrarlos! ¡Ay, ay, ay! Profesor Pato ¡Hola, clase! Prestad atención El profesor Pato va a hablarnos hoy de las posiciones Esto es una caja Y esto es una pelota La pelota está fuera de la caja ¡Fuera! Ahora la pelota está dentro de la caja ¡Dentro! Ahora la pelota está detrás de la caja ¡Detrás! Y ahora está delante de la caja ¡Delante! Ah, Pajarito quiere decir algo ¡Ja, ja! Ahora lo sabemos todos sobre las posiciones ¡Gracias, profesor Pato! Con la garantía del profesor Pato ¡Eli! ¡Que viene Pocoyo! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Detrás del árbol! ¡Rápido! ¡No te rindas, Pocoyo! ¡Sigue buscando! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondida Eli? ¡Detrás de ti! Está escondida detrás del árbol ¡Eli! ¡Sí! ¡La has encontrado! ¡Buen trabajo! ¡Rápido, Pato! ¡Escóndete! ¡En la caja! ¡Buena idea! ¿Podéis decirle a Pocoyo dónde está escondido Pato? ¡Detrás de ti! ¡En la caja! ¡Pato! ¡Pato! ¡Bien hecho! ¡Adivina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un cocodrilo! ¡Un cocodrilo! ¡Sí! ¡Es un cocodrilo! ¡Uy, qué miedo! ¡Qué viene, Pocoyo! ¡Escóndete! Pocoyo, ¿quieres que te ayudemos a encontrar a Pajarito? No, ya encuentro Ya veo Quieres encontrarle tú solo De acuerdo ¡Continúa! ¡Pajarito! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¿Dónde ha ido? ¡Eli! ¡Majarito! ¡Los has encontrado a todos! ¡Un hurra por el juego del escondite! ¡Escóndete! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde estará? ¡Está en la capa! ¿Dónde estará? ¡Está fuera de la capa! ¿Dónde estará? ¡Delante de la piedra! ¿Dónde estará? ¡Detrás de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! ¡Busca! ¿Dónde estará? ¡Está en la capa! ¿Dónde estará? ¡Está fuera de la capa! ¿Dónde estará? ¡Detrás de la piedra! ¿Dónde estará? ¡Delante de la piedra! ¡Escóndete! ¡Busca! Juguemos en el bosque aunque pato no está Y aunque no haya venido le vamos a esperar Y aunque no haya venido seguro que vendrá Juguemos en el bosque aunque Nina no está Y aunque no haya venido le vamos a esperar Y aunque no haya venido seguro que vendrá Juguemos en el bosque aunque pulpo no está Juguemos en el bosque aunque pulpo no está Que aunque no haya venido le vamos a esperar Que aunque no haya venido seguro que vendrá Juguemos en el bosque aunque llanco no está Juguemos en el bosque aunque llanco no está Que aunque no haya venido le vamos a esperar Y aunque no haya venido, seguro que vendrá Todos nuestros amigos han venido ya Todos nuestros amigos han venido ya Y cuantos más estamos, más mola jugar Y cuantos más estamos, más mola jugar El bosque es una fiesta, vamos a bailar El bosque es una fiesta, vamos a bailar Y luego todos juntos vamos a merendar Y luego todos juntos vamos a merendar Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Juguemos en el bosque Hola, Pato Estás muy elegante ¿Tienes un trabajo nuevo? Ah, ya veo Eres cartero espacial ¡Apasionante! Y tienes un ayudante ¿A quién hay que llevar este paquete, Pato? ¡Ah! ¡Al Marciano Verde! ¿Y es una entrega urgente? Pues será mejor que te pongas en marcha No querrás entregar tu primer paquete tarde ¡Despegamos! ¡Despegamos! Según la dirección El Marciano Verde debería estar por aquí Sí, sí ¡Aquí es! Eh, Pato Yo creo que no es él Ah, ya Dice que el Marciano Verde se ha mudado Y que ya no vive aquí Pero te dará su nueva dirección encantado Según la nueva dirección El Marciano Verde debería vivir aquí Mmm, me temo que esta dirección está mal Pero no te preocupes Los Tori-Dori saben dónde están Parece que en este planeta no hay nadie ¡Ah! 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 Lo siento, señor Balón Dice que el Marciano Verde tampoco está aquí Pero que esta es su nueva dirección ¡Ah! 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 El Marciano Verde ¡Por fin lo has encontrado! ¿Quieres saber por qué has tardado tanto? ¡Oh, no! ¡El Bamús se ha quedado sin combustible! ¡Paneles solares! ¡La energía del sol os llevará de vuelta a casa! ¡Bienvenido! ¡Buen trabajo! ¡Pero claro, hay que reconocerle el mérito a Pajarito! ¡Hurra por Pajarito! ¡Mirad! Aquí tenemos de nuevo a Pato y Pocoyo. ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola, Pato! ¡Hola! Mmm... ¿Con qué están jugando Pato y Pocoyo? ¿Alguno de vosotros lo sabe? ¡Con una pelota! ¡Una pelota! ¡Sí, una pelota! Pero no es una pelota cualquiera. Es roja, muy bonita y bota bastante bien. ¿Es nueva? Creo que a Pajarito le ha gustado. ¡Hola, Pajarito! ¡Ay! ¡No hay nada como jugar con una pelota nueva! ¡No hay nada como jugar con una pelota nueva! Mmm... Pocoyo, Pato, me parece que Pajarito quiere jugar con vosotros. ¡Pobre Pajarito! Pocoyo y Pato piensan que es muy pequeño para jugar con la pelota. ¡Pajarito! ¡Vaya! Mmm... ¿Y ahora qué? ¿Dónde se ha metido Pajarito? ¿Alguien puede decirle a Pato y Pocoyo dónde está Pajarito? ¿Lo veis? ¡Arriba! ¡Va en el árbol! ¡Oh, no! ¡Se aleja volando! ¿Cómo vas a recuperar tu pelota? ¡El Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Bien pensado, Pato, 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 Pato... No, no, no. 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 Pato y Pocoyo necesitan vuestra ayuda. Vamos, decirles qué pueden hacer para que Pajarito esté contento. Ya lo sospechaba. Una pelota nueva está muy bien, pero hacer feliz a un amigo está mucho mejor. Aunque sea pequeño. ¡Bravo por Pocoyo! Adiós. ¡Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima. Bueno, ¿qué quieres hacer, Pato? Bueno, ¿entonces qué quieres hacer, Pato? ¿El balancín o nada? ¿El balancín o nada? ¿El balancín o nada? Es muy divertido. ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pato cuántas personas hacen falta para columpiarse en el balancín? ¡Dos! 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 ¡Dos personas! ¡Necesitan dos personas! ¡Exacto! ¡Exacto! El problema del balancín es que hace falta un amigo para poder divertirse. ¿Qué dices, Pato? ¿Qué dices, Pato? ¿Que tienes un nuevo amigo? ¿El amigo perfecto? ¿Quién? Pero... ¡Pero si eso es una máquina! Ah, se enciende con ese botón. ¡Vaya, Pato! ¡La máquina ha creado otro exacto a ti! Parece que has encontrado el amigo perfecto, Pato. ¡Alguien exactamente igual que tú! Ahora los dos quieren jugar con el mismo juguete. ¡Otro pato! ¿Y vosotros dos? ¿A qué vais a jugar? Esto parece más... Oh, oh... Tienes razón. Esos patos no han resultado ser tan buenos amigos, después de todo. Probemos con otro. A ver si sale mejor. ¡Ah, regar las flores, tu actividad favorita! A ese pato le gusta regar las flores tanto como a ti. ¡Un chiste! ¡Qué bueno! Me temo que este pato ya se sabía el chiste, pato. ¿Y este pato? ¡Prefiere ver tu otra cadena favorita! ¿Otro pato más? ¡Cielos! ¡El doble de pato se ha duplicado! ¡Pato! ¡Pato! ¿Estás seguro de que con esta máquina estás consiguiendo lo que querías? ¿Dices que los demás patos son egoístas? ¿Que solo quieren jugar a su manera? ¡Oh, no! Me temo que utilizar esta máquina no ha sido buena idea. ¡Pocoyo! ¡Eli! ¡Pato tiene un... bueno, un problemilla! ¿Alguno de vosotros puede decirles a Pocoyo y Eli dónde está el problema? ¡Verdad de ti! ¡Hay patos por todas partes! ¡Esto está fuera de control! ¿Qué podemos hacer? ¡Piensa, piensa, piensa! ¿Una idea? ¡Deprisa, Pocoyo! ¡No hay tiempo que perder! ¡Rápido, rápido! ¡La máquina, claro! ¡Hay que apagarla! ¡Oh, no! ¿Creéis que Pocoyo debería apretar el botón para apagar la máquina? ¡Sí! ¡Aprétalo el botón rojo! ¡Y apriétalo! ¡Qué alivio! ¿Jugamos? ¡Fantástico! ¡Bravo por los amigos! ¡Y bravo por ser todos diferentes! ¿Pero qué pasa? ¡Es increíble! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Los juguetes nuevos de Pocoyo ¡Mirad! ¡Es Pocoyo! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¡Guau! ¡Juguetes! ¿Qué es eso? ¡Un hula-hop! ¡Genial! ¿Y eso? ¡Una cometa! ¡Cometa! ¡Bien! ¡Pato tiene una comba! ¡Una comba! ¡Qué divertido! ¡Qué divertido! ¡Estupendo! ¡Busca en la red con Eli! ¡Hola, Eli! ¡Eli, Eli, Eli! ¡Busca, busca a Eli! Pocoyo quiere que busques una palabra en tu ordenador ¡Balancín! ¡Balancín! Eli está buscando balancín ¡Balancín! ¡Balancín! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Un balancín! ¡Qué divertido! ¡Más! 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 ¡Tobogán! ¿A Pocoyo le gustaría ver un tobogán? ¡Guau! ¡Qué tobogán más grande! ¡Gracias, Eli! ¡Gracias, Eli! ¡Sí! ¡Gracias, Eli! ¡Bien hecho! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Hula Pop! ¡Eso es! ¡Un Hula Pop! ¿Y qué es eso? ¡Cometa! ¡Es una cometa! ¡Sí! ¡Es una cometa! ¡Vaya! ¿Podéis decirme qué es eso? ¡Comba! ¡Es una comba! ¡Una comba! ¡Eso es! ¡Pobre Pocoyo! ¡Adiwina el animal! ¡Hola, Pocoyo! ¡Ah! ¡Ya veo! Estás muy concentrado en ese dibujo ¿Sabes lo que es? ¿Y si unimos los puntos para terminar el dibujo? ¿Y ahora, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es? ¿No? ¡Unamos más puntos! ¿Ahora ya sabes el animal, Pocoyo? ¿Podéis decirle a Pocoyo lo que es? ¡Es un oso panda! ¡Eso es! ¡Es un oso panda! ¡Es un oso panda! ¡Eli quiere que lo intentes otra vez con el hula-hop, Pocoyo! ¡Hula-hop! ¡Ahora intenta volar la cometa de nuevo! ¡Cometa! ¡No está mal! ¡Y ahora, la comba! ¡Comba! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Qué divertido! Todos juegan Ven a jugar tú también Date prisa No te lo puedes perder Juega con el punajor O a la comba sin parar La cometa hay que volar Baja por el tobogán ¡Punajor! ¡Comba! ¡Cometa! ¡Tobogán! ¡Tobogán! Juega con el punajor Juega con el punajor O a la comba sin parar O a la comba sin parar La cometa hay que volar La cometa hay que volar Baja por el tobogán La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón La araña chiquitita subió el canalón La lluvia cayó y la pobre resbaló El sol salió y la lluvia se secó Y la araña chiquitita volvió al canalón Y la araña chiquitita volvió al canalón Zapatillas con truco Hola Pocoyo Hola Hola Eli Y hola Pato Vaya, vais a echar una carrera ¡Qué divertido! Cuidado Vale, ¿todos preparados? Cuando cuente tres, todos gritamos ya ¿Preparados? Uno, dos, tres ¡Ya! Y el ganador es... ¡Pocoyo! Pato está listo para pasar a la prueba de saltos ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Bien hecho, Pocoyo! ¡Un salto excelente, Pato! ¡Creo que podemos estar ante un ganador! ¡Bien! ¡Oh, mala suerte, Pato! ¡Eli es la ganadora! ¡Bien! Tiene muy mal perder, ¿no creéis? ¿Qué es eso? ¡Parecen unas zapatillas deportivas muy chulas! ¿Por qué no te las pruebas, Pato? ¡Qué bonitas! ¿Qué pasa? ¡Oh, no! ¡Pato! Parece que estas zapatillas tienen vida propia ¡Bien hecho, Pato! ¡Ya las tienes bajo control! ¡Bien hecho, Pato! ¡Pato quiere saber si estaríais dispuestos a echar una carrera! ¿Preparados? ¡De nuevo todos en la pista! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya! ¡Pato gana! ¡Sí, sí, Pato! ¡Ya lo sabemos! ¡Eres el ganador! ¡Creo que ya sabemos quién es el ganador! ¡Pato! ¡Bien! ¡Pato ha ganado! ¡Pato, me temo que Eli ha descubierto tus zapatillas especiales y ya no quiere competir contigo! Parece que las zapatillas no quieren que te las quites, Pato ¡Pato! ¡Pato, me temo que te las quites, Pato! ¡Pato, me temo que te las quites, Pato! ¡Pato, me temo que te las quites! ¡Bien hecho, Pajarito y Valentina! ¡Lo habéis conseguido! ¡Bien hecho, Pato! Creo que hoy hemos aprendido algo muy importante, Pato. Hacer trampas no merece la pena. ¡Jugar! ¡Excelente idea! ¿Qué os parece? ¿Creéis que Pato debería quedarse con las zapatillas? ¡No! ¡Son malas! ¡Muy malas! ¡Bien hecho, Pato! ¡Bravo por Pato! ¡Y bravo por jugar limpio! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Locos del patín! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Hola, Pato! ¡Vaya! ¿Qué es eso? ¡Patín, patín, patín! ¿Y de quién será ese fantástico patín rosa? ¡Deli! Me pregunto qué hará aquí. Quizás se lo haya dejado olvidado. ¿Qué pensáis? ¿Deberíamos devolvérselo? ¡Sí! ¡Váselo a Eni! ¡Váselo a Eni! ¡Váselo a Eni! ¡Oh, oh, oh! ¡Bien hecho, Pato! ¡Se te da bien el patín, eh! Parece que Pato está preparado para demostrar lo que un experto puede hacer. ¡Fantástico, Pato! ¡Váselo a Eni! ¡Genial! ¡Está claro que sabes manejar muy bien ese patín! ¡Pero que muy bien! ¡Me gusta tu patín oruga, pajarito! Parece que Pato cree que deberíais limitaros a sacarle fotos. Por lo menos hasta que hayáis crecido. Esto no es para tomárselo a broma, ¿verdad? ¡Oh, oh! ¿Habéis visto eso? Me parece que a Ellie no le va a hacer ninguna gracia cuando vea que se ha roto su patín ¡Pato! ¡Pero ese es el patín de Ellie! ¿Recuerdas? ¡Oh no, cielos! ¡No, Pato! ¡Pato! ¡Ese era el patín de Ellie! ¿Te acuerdas? ¡Elli! ¡Oh! ¿Qué vais a hacer ahora? ¿De verdad piensas que a Ellie le va a gustar esa escultura tanto como su patín? ¿Alguno de vosotros puede decir a nuestros amigos quién viene? ¡Elli! ¡Viene Ellie! ¡Viene Ellie! ¿Eres tú, Pato? ¡Ah! ¡Hola, Ellie! ¡Elli! 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 ¡Espera! Quizá no deberías montarte ahora mismo porque... ¡Elli! ¡Elli! Demasiado tarde Verás, Ellie, tu patín... Bueno, pues que... Que se ha roto ¡Pero lo van a dejar como nuevo! ¡Ya lo verás! Han hecho todo lo que han podido, Eli. De verdad, lo han hecho como... Eli, ¿no deberías... abrazarlos? Entonces, ¿no estás enfadada porque hayan roto tu patín? ¡Pero qué pasa! ¿Dónde va? ¡Ah! ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que ha traído Eli? ¡Un patín nuevo! ¡Y tiene un patín nuevo! ¡Sí! ¡Y qué bonito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Menos mal! Tanto preocuparnos sin motivo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por decir la verdad! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola, Pocoyo! ¡Mira eso! ¿Qué hace Eli con las pelotas? Mmm... ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué está haciendo Eli? ¡Juegos malabares! ¡Juegos malabares! ¡Bien dicho! Eli está haciendo... ¡Juegos malabares! ¡Tiene pinta de ser muy divertido, ¿no crees, Pocoyo? ¡Bajo yo es malabares! ¡Bien! Vaya, así que quieres jugar. Pero para hacer malabarismo tienes que practicar mucho. Eli, ¿cómo aprendiste tú? Eli nos va a contar su secreto. Así que gracias a Pulpo, Eli es una experta malabarista. ¡Aaah! Adelante, Pocoyo. ¡Tú puedes! Lo sé, Pulpo. Ya sé que el malabarismo es muy difícil y que tú eres el experto. Pero Pocoyo está empeñado en aprender. ¡Eh! ¡Le imitas muy bien! Estás de suerte, Pocoyo. Pulpo te va a enseñar. ¡Pocoyo me la amare! Esto es muy interesante Un pop quiere que votes como una pelota a Pocoyo Muy bueno Ahora quiere que te envuelvas como una bola Bueno, míralo de esta forma, Pocoyo Sea lo que sea lo que estés haciendo Lo haces realmente bien ¿Para qué querrá un abanico? Con tantas emociones Pulpo está un poco acalorado Curioso Sí, ahora Pulpo quiere que abras y cierres un paraguas ¿Qué le pasará a Pulpo por la cabeza? Muy bien, Pocoyo ¡Qué bien! Eli y Pulpo van a dar un espectáculo ¡Pocoyo! 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 ¿El grupo necesita un voluntario para su espectáculo, Pocoyo? ¡Sí, tú! ¡Pasijita! Ahora entiendo por qué Pulpo entrenó a Pocoyo como si fuera una pelota. Eres demasiado pequeño para hacer malabarismo, Pocoyo, pero no para ser una pelota. Después de todo, sin pelotas no hay espectáculo. ¡Bravo por Pocoyo! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Hola a todos! ¡Hola! Parece que os estáis divirtiendo jugando al fútbol. ¡Qué golazo! ¡Hola, Nina! ¡Hola, Roberto! ¿También queréis jugar al fútbol? ¿Qué? ¿Que tienes un juego mucho más divertido en casa? ¡Más divertido que el fútbol! ¡Nina pregunta si os apetece probar su juego! ¿Por qué no vas a buscarlo? ¡Toma, toma, tonto, Roberto! Nina pregunta si podéis cuidar a Roberto hasta que vuelva. ¡Vale! ¡Vale! ¡Buena idea, Pato! ¡Roberto puede jugar de portero! ¡Roberto, tienes que parar el balón! ¿Estás bien? Parece una tostadora. ¡No es solo que parezca una tostadora! ¡Es que es una tostadora! ¡Es una tostadora! ¡No es solo que el leo! ¡Solveré! ¡No es solo que el harderón te parece que es divertido en casa! ¡Es una tostadora! ¿Estás bien? ¡Ahora eres una aspiradora! ¡Que nos viene de maravilla para limpiar todas estas tostadas! ¡Valentina, pajarito, cuidado! ¡Pocoyo! ¡Has salvado a Valentina y a pajarito! ¡Muy bien! ¡R-Roberto, ten cuidado! ¡Resulta que eres un gran bailarín! ¡Oh no! ¡Roberto está fuera de control! ¡Tenéis que pararlo! ¡Nina, rápido! ¡Nadie es capaz de apagar a Roberto! ¡Seguro que tú sabes hacerlo! ¡Nina, os ha traído algo para que juguéis todos! ¡Qué divertido! ¡Tenis para todos! ¡Hola, Pato! ¿Eso es una raqueta? ¿Y una pelota? ¿Y qué vas a hacer con eso? ¡Tenis! ¡Qué divertido! ¡Oh! ¡En la pelota! Parece que Valentina también quiere jugar. Eli dice que eres un poco pequeña para jugar al tenis. Y el ganador es... ¡Pato! Los cuentos de Pocoyo. Hola, Pocoyo. ¿Qué es eso? Cuento. Vaya, me parece que Pocoyo quiere contaros un cuento. Érase una vez un dinosaurio que quería participar en los Juegos Olímpicos. Así que su amiga la hormiga decidió ayudarle a entrenar. Tenía que correr. Nadar. Y montar en bicicleta. El dinosaurio estaba muy cansado. Pero la hormiga le decía que tenía que continuar. Por eso siguió corriendo... Nadando... Y montando en bicicleta. Y al final... Ganó. Fin. ¿Podéis decirme qué tiene Eli en la mano? ¡Es una raqueta! ¡Sí! ¡Es una raqueta! ¡Fantástico! ¿Y podéis decirme qué es eso? ¡Es una pelota! ¡Pelota! ¡Cuidado, Valentina! ¡Pato gana de nuevo! Puzzle de figuras. Un triángulo. Triángulo. Un rectángulo. Rectángulo. Un óvalo. Óvalo. Triángulo. Rectángulo. Óvalo. ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Sumarino! ¡Ya veo! Has hecho un submarino con... Triángulos. Óvalos. Y rectángulos. ¡Robot! ¡Un robot! ¿Podéis decirme los nombres de las figuras? ¿Qué son? Triángulos. ¿Y estas? Rectángulos. ¿Y estos? ¡Óvalos! ¡Genial! Triángulo. Rectángulo. Óvalo. ¡Qué partido tan emocionante! ¿Quién ha hecho eso? ¿Valentina? ¡Toma! ¡Mirad eso! ¡Ha ganado Valentina! Supongo que no hace falta ser grande para ganar. Tenis, soy el mejor, doy un revés, juego muy bien con mi raqueta. Tenis, lo paso bien, doy un revés, gano este sed, juego otra vez. ¡Perota! ¡La, la, 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 la! Tenis, soy el mejor, doy un revés, juego muy bien con mi raqueta. Tenis, lo paso muy bien, voy a sacar, vuelvo a jugar, ser tenista es genial. ¡Vamos! ¡Piérdete, Lula! ¡Hola, Pato! ¡Eli! ¡Hola! ¿Has visto a Pato? Parecía muy... Pero... ¿qué le pasa hoy a todo el mundo? ¡Uno! ¡Dos! ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¿Se puede saber qué estáis haciendo? Un huevo. ¿Un juego? ¿Y cómo se juega ese juego? ¡Entiendo! ¡El escondite! ¡Qué divertido! ¡Bien! ¡Venga, Pocoyo! ¡Cuenta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Buen escondite, Pato! ¡Vaya! ¡Ya estaba ahí, Eli! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Rápido! ¡Busca otro escondite! ¡Valentina! Sabes que tienes que esconderte, ¿verdad? ¡Ah, bueno! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Ajá! ¡El nido de pajaroto! Parece un buen escondite, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Diezinueve! ¡Y veinte! ¡Voy! ¡Allá va Pocoyo! ¡Sálvese quien pueda! ¡Valentina! ¡La has encontrado! Bueno, la próxima vez tendrás más suerte, Valentina ¡Lula! Pero Pocoyo, Lula no estaba jugando ¡No estaba escondida! Parece que Lula ha encontrado algo ¡Eli! ¡Pocoyo es el mejor! ¡Bori! ¡Pajarito quiere que te estés quieta, Lula! ¡Está intentando esconderse! ¡Pajarito! 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 ¡Cuá! Y aquí viene el campeón del escondite Os habéis escondido todos muy bien Pero a nuestro fantástico rastreador no se le escapa nada Eres una perrita muy lista ¿Lista? Poco te ha encontrado Bueno, Pocoyo, pero tienes que admitir que Lula te ha ayudado mucho ¡Vete! Eli quiere saber por qué has hecho eso, Pocoyo No ha estado bien deshacerse de Lula de esa manera Pues yo lo encuentro ¡Excelente idea! ¡Encontrar a Lula! ¿Alguno de vosotros ve algo que pueda ayudar a Pocoyo a encontrar a Lula? ¡Huellas! Sí, está claro que vino por aquí Pero ¿dónde se ha podido ir? ¡Ah, el Bamús! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Mirad! ¡Ahí hay más huellas! ¡Lula! ¡Valentina! ¡Pero, ¿dónde estará Lula? ¡Mirad! ¡Es su pelota! ¡Esto es terrible! ¡Pobre Lula! No la encontramos por ningún sitio ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Dónde está Lula? ¡Está ahí, Lula! ¡Ahí mismo! ¡Te hemos encontrado! ¡Lula! ¡Bravo por Pocoyo! ¡Bravo por encontrar a los amigos! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Una merienda misteriosa Hola, Pocoyo Hola ¿A dónde vas con esa cesta? ¡Ah, ya veo! Vas a algún sitio con Pato Y aquí está Eli ¡Hola, Eli! Una tarta Y un mantel ¿Y qué vais a hacer con eso? ¡Merienda! ¡Una merienda, claro! Bueno, lo sabía ¡Ah, sándwiches! ¡Uno para cada uno! Pato tiene un hambre ¿Podéis decirle a Pocoyo qué es lo que quiere Pato? ¡Un sándwich! ¡Espera! Sí, Pato Aún no es hora de comer Aún tienes que esperar un poco Pero... ¿Pero qué ocurre? ¡Es increíble! Mirad eso Esto no es lo que parece Pocoyo, Eli Veréis Los sándwiches se han subido solos a las manos de Pato Y el otro se escondió detrás del árbol ¡Es verdad! ¿Quién? ¿Yo? ¡No! ¡No me lo he comido! ¡Os estoy diciendo que el sándwich salió corriendo sin más! No me creéis, ¿verdad? ¿Por qué no preguntáis a nuestros amigos? ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo qué ha pasado con los sándwiches? ¡Han salido corriendo! ¡Fueron corriendo! ¡Es verdad! No, ellos no se han comido los sándwiches, Pocoyo ¡Tienes que creernos! No, por favor No es lo que vosotros pensáis Pato no se ha marchado con los sándwiches Sino que se ha ido detrás de ellos No me creéis, ¿verdad? Niños, tenéis que ayudarme ¿Podéis decirle a Pocoyo y Eli dónde está Pato? ¡Detrás de vosotros! ¡Detrás de vosotros! Me temo que Pocoyo y Eli no nos van a creer nunca, Pato Sí, la tarta La vigilaremos mientras vais a buscar más comida No hay problema Sí, no vamos a quitarle el ojo de encima, Pato ¡Oh, no! ¡Otra vez no! ¡No! ¡No! ¡Eli, Pocoyo! Nosotros no nos hemos comido la tarta La tarta se ha subido... Se ha subido a un árbol Oh, esto va de mal en peor ¿Lo veis? ¡Os lo habíamos dicho! ¡Pero esto no puede ser! La comida no debería ir por ahí sola ¿Qué es eso? ¡Ah, una lupa! ¡Bien pensado, Pocoyo! ¡Vaya! ¡Parece una hormiga! ¿Alguno de vosotros puede decirle a Pocoyo ¿Quién ha estado llevándose la comida todo el tiempo? ¡Las hormigas! ¡Las hormigas! ¡Eso es! Así que han sido las hormigas las que se han llevado la merienda ¿Qué le estás diciendo a la hormiga, Pocoyo? ¡Amigos! Quizás alguien debería darle una explicación a Pato ¿Ves? Eran las hormigas ¡Hormigas! Aunque son muy pequeñas Las hormigas pueden transportar cosas mucho más grandes que ellas ¡Bravo por los nuevos amigos! ¡Y bravo por las meriendas! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! Pocoyo, Eli y Pato ¡Hola! ¿A qué estáis jugando? ¡Canicas! ¡Qué divertido! A ver... Hay que meter la canica en el agujero, ¿verdad? ¿Y qué tal se os da? ¿Y a ti, Pocoyo? Ah, es tu super canica negra especial ¡Ah, qué pena, Pocoyo! ¡Casi lo consigues! ¿Y a quién le toca ahora? ¡Ah, ah, espera, espera! ¿Qué ocurre? ¡Bien! Sí, Pocoyo, pero... ¿Cómo es que tu canica se ha movido sola? Creo que has descubierto un agujero negro Absorbe todo lo que se acerca Y ya sabéis lo que significa eso, ¿verdad? ¡Ah, ah, ah! ¿Pocoyo? ¡No es momento de bailar! ¡Venga! ¡Apartaos del agujero! ¡Buena idea, Pato! ¡Agárrate a ese árbol! ¡Esperad! Bueno, gracioso sí que es, ¿verdad? Pero tenemos que sacar a él y de ahí. ¡Que alguien encienda la luz, por favor! ¡Oh, menos mal! Parece que todo se ha arreglado. ¡Eh! ¡Un momento! ¡Los colores están al revés! ¡Pato! ¡Tú ya no eres amarillo! ¡Ahora eres morado! ¡Eli! ¡Tú eres verde! ¿Queréis que todo vuelva a ser como antes, verdad? Pues creo que se puede hacer. ¿Quieres volver a tu mundo de antes, Pocoyo? Creo que tu supercanica negra especial puede ser la clave. Podría llevarnos de vuelta a casa. ¡Eso es, Eli! En este mundo, la supercanica negra es blanca. ¿Y ahora qué? ¡Ahí está! ¡Un agujero blanco! ¡Todos adentro! ¿Qué pasa, Pato? ¿No quieres volver a ser amarillo? ¡Este no es vuestro mundo! ¡Sois todos de papel! ¡Será mejor que encontréis la canica! ¡Muy bien, Pato! ¡Pero, por favor! ¡Ahora sois globos! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin en casa! ¿No habéis olvidado nada, verdad? ¡Buena pregunta, Pato! ¿Qué hacemos con esto? ¡Ajá! Parece que Pocoyo tiene una idea. ¿Un cohete? Pues... ¡Que empiece la cuenta atrás! ¡Tres, dos, uno, cero! ¡Mirad! ¡Una noche mágica! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Gol fired! CC por Antarctica Films Argentina